Esa historia que le digo, esa historia, pues la verdad es cierto. Muchas veces nosotros decimos, Dios, ¿por qué me quitaste a mi hijo? Porque Dios tiene un propósito. Dios nunca hace las cosas mal. Nunca las hace mal. Nosotros sí nos equivocamos. Él nunca nos hace. Bueno, vamos a pasar ya con el último. El último es nuestro cuerpo. El diablo quiere entrar a nuestro cuerpo para hacer y deshacer. Dios, el diablo quiere destruirnos. El diablo quiere vernos derrotados. Eso es lo que quiere el diablo. Pero no hay que darle alas al diablo. No hay que darle lugar al diablo. No hay que darle lugar al diablo, la verdad. Porque muchas veces nosotros le damos lugar al diablo. Y la verdad, hermanos, no debemos de darle lugar al diablo, hermanos. Tengamos cuidado. La verdad, pues bueno, ese fue el tema del día de hoy. En cabina ya son las 11 con 58 minutos. Ya casi estamos a punto de despedirnos en este programa Sinai. Ya estamos casi a punto de despedirnos. Pero, pues bueno, ya estamos a punto. Ya estamos en la recta final de este programa Sinai. No hay que darle lugar al diablo. Necesitas entender que hay alguien Que su vida vino a derramar Que no quiere ver más en la calle A los niños sin mamá y papá Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Si tú no tienes a Cristo, acéptalo. Dile, Señor, en esta hora, Padre. Yo te acepto como mi Señor y Jesucristo, Señor. Te pido, Padre, perdóname por todos mis pecados Por todo lo malo que he hecho, Señor. Yo me arrepiento, Padre. Y que yo esté en el libro de la vida Puedes seguir a Cristo Acuérdate, hay una esperanza para el mundo hoy Y esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo Y bueno, pues este fue su programa Radial Sinai Nos estarámos escuchando la próxima semana Les recuerdo que la próxima semana Nos renovamos Estamos renovados, renovamos La próxima semana Tenemos una gran sorpresa Nos renovamos Vamos a tener cosas nuevas Puede ser que hasta tengamos uno con todo Puede ser, no sé Yo creo que me voy a mentirar Yo me voy, yo me voy Yo continúo con su programa Sinai Como siempre, todos los sábados De 11, 15 a 12 del día Bueno, ese fue su programa Sinai Nos andaremos escuchando La próxima semana De 11, 15 a 12 del día Hasta la próxima Bendiciones, adiós Así que hemos llegado a la parte final De este programa Radial Del Centro Cristiano Sinai Hacia el muro que tú amas Caminaremos y nos levantamos Nos levantamos Pero te esperamos el próximo domingo A las 5 de la tarde Nada más y nada menos que por Radio Júbilo Somos tibes, una generación que canta Audio Max Prodacción No quiero ni pensar en una vida de más